Y es que este 28 de mayo salimos a ganar porque es posible, porque podemos hacerlo y porque queremos hacerlo. Vamos a mejorar la vida de la gente. Sabemos, además, que para gobernar Gasteiz tenemos que ser la fuerza más votada y lo tenemos al alcance de la mano. Estamos a mil votos de lograr la alcaldía de Gasteiz, a mil votos de poderlo conseguir. Que Euskal Herria Bildu, que vosotros y vosotras podamos representar los valores mayoritarios en el ayuntamiento es una prioridad y vamos a ser la llave para avanzar hacia ese Gobierno progresista y que dé soluciones a Gasteiz. Y esta vez podemos hacerlo. Está en nuestras manos y está en vuestras manos. Estamos, lo repito nuevamente, a mil votos de la alcaldía de Gasteiz. Baita, mil votos de la alcaldía. Mil, baita. Egingo, dugu. Ahora sí. Vamos a por los mil. Aplausos.